Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con Ángel Leal, abogado experto en asuntos de inmigración. Nos llegan mensajes a través de las redes sociales, no solamente Instagram, sino también personas que están viendo esta entrevista y Ángel nos indagan sobre qué hacer, es decir, buscar trabajos por la vía izquierda, es decir, donde no tengan que reportar, donde tengan que someterse a ese riesgo que nos acabas de mencionar en el corte anterior, porque eso entraría dentro de la comisión de un presunto delito, trabajar sin tener el permiso formaría parte de un expediente y sabemos que eso se puede pagar muy caro acá en este país. Indiscutiblemente, primero van a multar al empleador, segundo, muchas de estas compañías tienen el sistema de verificación electrónica que el Seguro Social está capacitado para poder trabajar. Aparte, y lo más peligroso, es que de pronto ese extranjero, esa extranjera pierde su estadía legal en el país, cae fuera de estatus y recordemos que con 180 días de ilegalidad en el país llegar a salir es un castigo de tres años para volver a entrar, con un año de ilegalidad en el país es un castigo de diez años y tendría que salir del país para volver a entrar. Y estos son castigos reales de permanencia ilegal. Y la permanencia ilegal no se trata solamente de estar fuera de la estadía autorizada, también se trata de violar el estatus que usted ocupa actualmente. Por eso la demanda que se ha presentado actualmente, que es una demanda colectiva de 49 particulares más la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, demanda específicamente en los casos de aquellas personas que están pidiendo cambio o ajuste de estatus a la residencia para que precisamente conserven su estatus legal y los esposos de personas que tienen visas de inversionistas, se la avisa Edo, que en Venezuela lastimó a saber que no califica, pero muchos venezolanos lo tienen por la doble nacionalidad, donde los cónyuges tienen que pedir el permiso de trabajo, igual no se los dan y no pueden trabajar y tampoco pueden poner en riesgo su estadía legal en el país. Así que el tema es sumamente importante y no es recomendable perder el estatus legal, pero la realidad es que las personas tienen que comer también y tienen que pagar renta y inmigración tiene que tomar una acción contundente y espero que la Corte Federal emita una orden rápidamente para dirigirse a esta situación porque al final de cuentas sí hay una responsabilidad con nuestros inmigrantes porque están pagando una cuota por este servicio. Ahogado, no quiero dejar de preguntar esto pese al riesgo de que quienes vayan a ver a continuación lo que voy a indagar van a decirme que soy un soplón, pero hay personas que se quedan sin estatus legal y acuden a alguien que le presta un Social Security Number para poder trabajar en este país. He visto como lamentablemente amigos han pagado con creces este error en el que se incurre porque una vez que les llega el estatus o la renovación del permiso de trabajo o el documento que estaban esperando es penalizado por algunas empresas que descubren esta trampa en la que lamentablemente es fomentada por venezolanos acá en el sur de Florida. Sí, y déjeme decirle que este es el peor escenario. Si es un delito federal y si se trata de robo de identidad es castigable con dos años de cárcel mandatorios si llegara a ser un caso de robo de identidad. Es decir, aunque estés utilizando la documentación de otra persona con el permiso de la persona igual es robo de identidad y igual va a ser procesado a nivel federal por este delito penal. La otra, el otro variante que existe es las personas que trabajan con documentos inventados pero igual es un delito federal por trabajar con documentación FAC que esa persona realmente no tiene bien sea el permiso de trabajo o la tarjeta de residencia aún a nombre de la persona. En cualquiera de los dos escenarios está incurriendo en un delito federal y es castigable penalmente. ¿Qué debe hacer el que en este momento está esperando por su permiso de trabajo, Ángel? Que aguarde, que busque la manera es que no sé qué decirle yo siento que están de manos atadas. Bueno, no, entiendo pero hay formas de dirigirnos a estos temas. Lo primero que tienen que hacer es ver su fecha de recibo de ese permiso de trabajo. Van a entrar a la página web de UCIS van a entrar en el apartado de tiempos de procesamiento van a poner formulario I-765 van a buscar en el centro de procesamiento que puede estar en su caso que puede ser Texas, Vermont, Potomac, California van a ver la categoría de usted y van a ver los tiempos de procesamiento como por ejemplo la que investigué hoy que era un asilo pendiente renovación del permiso de trabajo está demorando de 3 a 9.5 meses. Ok, entonces si ya usted está fuera de ese tiempo de procesamiento ya usted puede llamar al 1-800-375-5283 puedes poner una investigación con inmigración porque ya el caso suyo ha demorado más del tiempo de procesamiento que han estipulado en su propia página web. Si estás a punto de perder su trabajo porque no le ha llegado el permiso de trabajo llame a ese teléfono pida un infopase en la página web de inmigración generalmente cuando es una emergencia de que la persona va a perder el trabajo deben de intentar agilizar el trámite para que la persona reciba ese permiso de trabajo y no pierda su empleo. Ángel, muchísimas gracias. En nombre de nuestra audiencia que ha pedido durante las últimas dos semanas respuestas sobre esta inquietud te hago llegar el agradecimiento de estas personas que estoy seguro van de inmediato a tomar apunte de cada uno de estos consejos. Un gran abrazo a la distancia y saludo a todo el equipo de la oficina. Seguro que sí, José. Un abrazo y gracias por la invitación y un cordial saludo a todos sus auditorios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Ángel. Estamos conversando con Ángel Leal abogado experto en asuntos de inmigración conectado con nosotros por la vía digital sobre este polémico y preocupante tema en nuestra comunidad el retraso en el otorgamiento de los permisos de trabajo. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Le invitamos a que estén atentos a la programación de EBTV. Aquí actualizamos noticias y entretenimiento. Minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill. Comida árabe tradicional. La verdad.